El gobierno de Pedro Sánchez continúa el saqueo de los bolsillos de los españoles. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha informado del nuevo plan del Ejecutivo Social Comunista para colocar nuevos peajes en las carreteras de España. Según ha publicado La Vanguardia, Raquel Sánchez ha defendido el implementar peajes en las carreteras españoles al tratarse de una tendencia consolidada en los países más avanzados. El porcentaje de la red tarificado de alta capacidad en España es de las más bajas de Europa, el 15%, mientras que países de nuestro entorno apuestan por cobrarla casi en su totalidad, explica la ministra. Raquel Sánchez explica que si debe disponer de las herramientas adecuadas para aplicar el conocido que contamina, paga. Además, la titular de Transportes defiende que la instalación de peajes permitiría destinar el presupuesto público a otras necesidades. Por otro lado, Raquel Sánchez ha asegurado que el gobierno trabaja en un sistema de tarificación por uso que garantice el mantenimiento de las vías y la seguridad vial. Según sus palabras, este sistema será público y justo con una mínima tarificación posible.